¿Qué hijos de la gran puta? O hijos puteros, o como se diga, bien. Esto no hay que decirlo. Sastre. Esto está mal dicho, pero Dios mío, no puedo hablar. Me pica el cerebro. A las bravas con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos. Bienvenidas a una nueva edición de las bravas. He comenzado con una presentación, a lo Iñaki Gabilondo, una presentación con rigor, con periodismo en mayúsculas, porque hoy nos visita un compañero de Cadena Ser, prácticamente heredero de todos los programas que se le pongan por delante. Está muy en forma y hemos querido, pues, intentar fastidiarle un poco la carrera con el paso por a las bravas. Trabaja en un programa donde hay una sección que se llama El Abierto. Se lo decía ahora a Microcerrado, lo que va a estar abierto será su ojete cuando acabe el reto. Digo estas cosas porque él me ha confesado que a él le gusta hablar también llanamente, cómo se expresa el pueblo. Y por si hay alguien que no le conoce, y como siempre a mí me gusta hacer el principio del programa, vamos a dedicarle una canción a nuestro invitado de hoy. En Alcira en radio cada día, pues hoy por hoy te hace José Luis José Luis José Luis José Luis Camino del baño y soltar la crónica del año. Conoceréis seguramente por haber colaborado en el Magazine el día por delante… No, es broma, hombre. Conoceréis por sus artículos en Diario Levante el Mercantil Valenciano. La gente te conoce por muchas cosas. Sí, por muchas cosas. Bueno, uno de los analistas más finos de la actualidad y pese a su juventud ya ha alcanzado el nivel de referentes, como decía, de este género, como Gaby Londo, Eduardo Vinda o Tamara Falco. Yo de verdad te admiro mucho, José Luis. Y no nos conocemos mucho. Es mutuo, es verdad. Sobre todo… No nos conocemos mucho porque aquí hemos venido a criticarte también, ¿no? Tú me vas a hacer comer aquí todas estas cosas. En el pasillo da como respeto saludarte, Raúl, porque tú eres Raúl Pérez. Y dices, este chico no va a dar los buenos días. Da respeto. Esta persona está haciendo el juego a la inversa como queriendo meter... No, no, no voy a jugar a este juego. Es más, hoy no soy el protagonista, el protagonista eres tú. Bueno, no sé, ya veremos. ¿Esto cuánto dura? Esto dura lo que te dure la indigestión. Eso es. Vale, pues ya veremos. Soy muy fan tuyo, sobre todo por una cosa, por no haber caído la tentación, fíjate que es difícil, de no haber titulado ninguna sección tuya como cajón desastre. No, huyo de esto, porque me persigue toda la vida, como puedes imaginar. Sí, sí. Pues vamos a comenzar, ¿no? Vale. Vamos a comenzar... Así ya, saco, Paco. Cada pregunta tiene asociado una patata y esto vamos como Toni Canto, de izquierda a derecha. Empezaremos más a la izquierda, que es tu izquierda y mi izquierda. O sea, mi izquierda a izquierda, muy bien, gracias. Vale, esta. Y a ver qué tal le va entrando el picante a José Luis. Aceptable. Ahora menos aceptable. Ahora, menos que antes, que era menos aceptable. ¿Esto es la primera? Sí. Y ha comido antes, que me ha dicho, no sé si he hecho bien en comer antes, pues ahora lo veremos. ¿Pero esto no iba de menos a más? ¿Se puede decir que hijos de puta? Ya lo has dicho perfectamente. Tú, esplayate. Esto es la cadena SER. Micros abiertos. Vamos a empezar por los inicios. Pero es que vuelve, el picante. Tus inicios, José Luis, un desastre. Una foto tuya vamos a ver de tu tierna juventud. Ah, ya hace falta eso. Y la radio, sí, porque la vez me la has colgado tú en Instagram. Ahí estás. Hombre, sí, sí, sí. Ojo, eh, que pareces Millán Salcedo con peluca. Perdona, ¿de qué os reís? Pues de qué os reís. Pues bien guapo que estaba. Ahí tengo 21 o 22, eso Radio Valencia. Es el primer verano, ojo, cómo pica esto. El primer verano en el que hice las prácticas en la SER, que yo creo que es el verano de dos mil... Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Mira, pues ahí está viendo, la gente que está escuchando esto en radio verá a José Luis delante de un micrófono mirando hacia un lado, como mirada un poquito perdida y a la vez ansiosa, porque titulaste esta foto con los gastas de la radio, que jóvenes éramos, no está tan mal. Yo no sé por qué no la titulaste. ¿Alguien me va a dar paso? Oye, pero sí, puede ser, sí. Y quizás, a veces, esas cosas que subes y crees que te van a dar paso y luego caes la pieza. Pero es verdad que tenía ahí un pelo, fue una época en la que quise probar a dejarme el pelo largo. Y luego, justo cuando, ¿sabes esa transición en que desde que lo tienes corto hasta que lo tienes largo el pelo está muy feo? No, porque no lo he hecho nunca. Lo tuve, pues bueno, ya te lo cuento yo. Y que solo lo he hecho una vez. Y lo aguanté toda la etapa en que lo tengo feo y justo cuando empezaba a estar bonito ya lo corté. Porque me cansé. Y lo de la barba también. Ahí no tenías. Pero es que yo no tengo barba. Esta barba yo me la puedo afeitar a las dos o tres semanas. He sido agraciado con tener muy poquita barba. Pero está bien porque te da ese punto interesante que muchos hombres hacen, que cuando le dejan barba... Hombre, no me fastidia. Hay casos y ejemplos flagrantes de que cuando te dejas barba estás como, mírate sugerente. Sí, porque tapamos cuanto más, cuanto más trozo de cara tapamos, estamos mejor. Eso es un truco. ¿Por qué llevamos barba a los que llevamos barba? Porque nos sabemos feos. Bueno, y porque se lleva ahora y porque es un signo de buen periodismo también. Efectivamente, sí, sí. Hombre, por favor, en el primer curso de facultad te explican. Periodista con barba, periodista sin barba. Eso es. Bueno, pues estás suelto ya. Vamos a entrar a la segunda patata. Sí, pero yo he entrado... Yo he venido así, ¿eh? Yo he venido aquí a jugar. Vienes a jugar y te vas a ir, pues, como un gran campeón. Eso espero. Es que no es tanto que pique más o menos. Es que la acumulación de todo este picante al final me va a hacer regurgitar. Es como Eurovisión. El televoto es el que decide al final. Da igual. ¿Es que me va a comer rápido? Tragar, 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 tragar. Bien. ¿De entrada menos picante que el anterior? Retrogusto... A pimientos de padrón. Pues tiene un retrogusto ajito. Me hace gracia el gesto que tienes. Yo me fijo mucho como soy imitador. Cuando te pones la boca así como un toldito en el labio como para... Sí, porque... Para evitar no sé qué. Para que no me lea el bar. Para que Iturralde no me lea lo que estoy diciendo. Está como un futbolista. Bueno, eres el subdirector de hoy por hoy. Sí, señor. Y aprovecho que la reacción nos pilla cerca toda la mañana. Hoy no me has visto, pero he llegado y le he puesto un micro a Ángeles Barceló. Y te quiero hacer una pregunta. No, que como veo que es astre, solo... Bueno, está perdiendo mucha atención en el hoy por hoy. No está por lo que tiene que estar. Porque está todo el rato con lo de Maldonado, con el podcast. Y no hace... En el hoy por hoy está... Bueno, es muy deficiente su atención. Claro, mi pregunta sería... ¿Es que acaso prefiere a Maldonado a mí? Ahí está. ¡Bum! Bueno, hay que decir, el otro día lo dije en antena. El buen rollo que parece que hay Andra Angels y yo... Pues esta es la realidad. O sea, yo vivo... Raúl, yo convivo con esto a diario. A diario. Y claro, pues al final se rompen las costuras. Entonces, pues esto es lo que hay. ¿Ni quiero decir que podéis acabar como Shakira y Piqué? No nos... Es que no nos hablamos por el vasillo. O sea, es que nosotros llegamos... Yo la saludo a las seis cuando estoy entrando en el estudio. Y luego... Es que ni nos llamamos... Yo es que no tengo ni su teléfono. Tengo. Y... Pues desde luego lo disimuláis, pero muy bien. Sí, claro, claro. Porque luego hay unos guiones... Unos guiones que nos mandan, ¿no? ¿Sabes esto de qué nos mandan? Pues nos mandan unos guiones. Entonces leemos unos guiones. Y hay que interpretar. Hay que interpretar, pero... O sea, la pregunta es si prefieres a Maldonado. No, 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 no. Yo no he respondido a la pregunta. La pregunta es decir, la respuesta. No, 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 no. He respondido a la pregunta porque esas preguntas no tienen respuesta. Yo quiero mucho a todo el mundo. Es que... Pues Ángels es Ángels. Nada menos y nada menos. Es que me da la sensación, fíjate, escuchándoos como que... Tenéis una relación de pareja a lo Matías Prats y Susana Griso que tenían en los informativos, como muy de... ¿Qué pasa? Y tú eres el que martirizas a Ángels con Manuel Turizo y demás. Sí. Y luego... Miguel es el que te martiriza a ti en la... Sí, luego el karma me lo devuelve. Todo lo que yo puedo meterme con Ángels, luego Maldonado se mete conmigo. Esto es una relación en cadena. O sea, el siguiente paso natural es podcast, Ángels Barceló, Miguel Maldonado. Y ya cuadraríamos el círculo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues puede ser. Madre mía. Bueno, pues nada. La relación fluida, cordial... Oye, no, relación... Amable, pero inexistente a la vez. Entre... Sí. Sastre y... No, qué va. Mira, tengo la suerte de trabajar con una persona a la que admiro mucho y a la que quiero mucho, que es Ángels, evidentemente. ¿Pero a quién quieres más? ¿A Barceló o a Abilondo? No, es que no entro en escalas, porque, hombre, son muchos años con Ángels. Llevamos muchos años juntos. ¿Tú qué crees? Pues somos compañeros de viaje. ¿Puedo decir algo que a lo mejor esto se vuelve en contra mía? Pero bueno, sé que Ángels lo ha dicho alguna vez. Ángels verá en Menorca también. Y yo también. Yo he visto a Ángels en Bañador. Tú a lo mejor no. O sea, mira qué confianza... Es un dato. Es un dato. Es un dato. Creo que tengo yo más confianza que tú al final con Ángels, fíjate. Yo creo que no. Yo creo que no. Ángels, Ángels. Yo creo que no. Llámala para paz. Ven. Bueno... Ahora mismo es que no se va a poder poner. Pero, en fin, si me dejas ponerme tres segundos serio, imagínate la suerte de trabajar con una persona que para ti es un referente, que además trabajas con ella cada día, que la ves tomando decisiones continuamente y con la que además tienes una relación de matrimoniadas muchas veces. Pues oye... No, 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 no. Os estáis equivocando. No, no, no. Bueno, tercera patata. Y vamos a seguir ahondando en esta maravillosa relación entre compañeros. Porque estos momentos de seriedad vienen bien, pero hay que... ¿Porque las tuyas pican igual que las mías? Estamos cumpliendo el mismo reto los dos. Cada invitado que viene aquí sufre y yo sufro con ellos. No, está bien, eh. Esta está bien, ¿no? Es que es la de piña. Es muy amable. ¿Esto es piña? Muy bien. Bien, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, pues la siguiente pregunta te la va a hacer alguien con el que no te puedes enfadar para nada. Vamos allá. Hola, José Luis. Soy Jesús Vidal. Te escucho mucho. Porque yo soy mucho de escuchar la radio. La tele no la veo. Por alguna razón. Bueno, como decía antes Raúl, tienes el programa Sastre y Maldonado con Miguel Maldonado. Que también os matasteis en el nombre, ¿eh? Eso ya se hizo en Alaska y Corona, o Torres y Reyes. Y en ese programa habláis de cosas como estas. Oye, por cierto. Me ha estado explicando esta mañana Gema que por el culo, bueno, yo lo había escuchado pero ella me ha explicado morfológicamente que por el culo es una frase que es muy bien. Es decir, cuando hago... Claro. Pero claro. Pero no chavales ahora lo dicen muchísimo. Por el culo, por el culo. Pec. Por el culo. Pec, pec. ¿Qué queremos nosotros que sea este podcast? Por el culo. No, no. Sí. No la voy a salir. Tremendo boomer, Sastre. Escúchame. Que sí, hombre. ¿Has escuchado Sastre y Maldonado? Por el culo. Pero por el culo es lo que... Que sí. Sí, pero... Lo he dicho, eso y sirve coño. Servir coño también. Que sí. Que sí, pero si no digo que no. Se puede decir, lo estoy diciendo bien o no. Lo has dicho muy bien, pero hay que usar... O sea, la sintaxis... El podcast Sastre y Maldonado, Pec. Bien, bien. Bueno, es lo que estoy diciendo. Sí, sí, eso sí. El podcast Sastre y Maldonado por el culo. Madre mía. ¿Podéis hacer una promo con esto? La haremos. Suerte que esa frase no estaba de moda cuando yo gane el Goya. Ya. Si no lo hubiera dicho, me vienen a la cabeza tres palabras por el culo. Ahí en el auditorio. Te hubieran aplaudido igual. Porque yo soy una persona que cae muy bien. Claro. Igual que tú. ¿Te hubieras imaginado, te imaginabas cuando estudiaste periodismo que lo más conocido que harías hasta el momento sería hablar con Maldonado de meterte cosas por el culo? La verdad que no, pero la vida está para disfrutarla en todas sus curvas. ¿La empleas habitualmente? Por el culo. Ahora sí, pero ya me están riñendo de emplearla demasiado. Claro, es que esto ya se pasa de... Porque además tiene... Luego Miguel dice que tiene el gesto este de que no sé hacer nunca. ¿Cómo? Sí, así es por el culo, creo. ¿No? Lo estoy diciendo mal. Bueno, no sé. Como hacer un chasquillo de dedos pero quedarse estático con el dedo. Pedro no tienes ni idea. Pedro, nuestro productor, está haciendo el gesto y no le sale. No, no le sale. No le sale. Bueno, sí, pero entonces ya me dicen que digo demasiado por el culo. Pec. Que entonces ya lo estoy diciendo menos. ¿Oye, la última patata? Por el culo. Eso es. Que, por cierto, tiene nombre curioso porque tú has sido muchos años congresista... Perdón, congresista. No, congresista... Quita, 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 quita. Corresponsal parlamentario de la SER. Y esto hubiera estado bien para poner pec, periodista, experto en el congreso. Exacto, sí, sí. O bueno, un día cuando venga un ministro, pues... ¿Quién te dice a ti que no le digo? Pero, ministro, pec. ¿Te imaginas que vas ahora allí otra vez a los pasillos? Que voy al congreso ahí buscando... Presidente, pec. Presidente, por el culo. No, pero ahora ya se ha dicho... Porque en esa época, o sea, en esa época, se hace un par de meses. Pero es verdad que como todo va a la velocidad a la que va, cuando empezamos a decir aquello, pues no era una expresión generalizada como lo está ahora. Ahora ha saltado... O sea, ¿ahora quién no te dice por el culo? Si vas a los sitios y quiere leche, por el culo. Bueno, quizá he construido una frase que suena más a diálogo de una película. Pero sí dice la gente mucho por el culo. Te lo juro que yo estoy out. O sea, debe ser que tengo demasiado tiempo con otras cosas, pero no lo había escuchado. ¿El por el culo no? ¿Y él sirve coño? No. Actualmente fuera, fuera. Igual que hay amigos y amigas que me decían muchas veces lo de ponerse gocho. ¿No te creas que era tan popular? Tú esto lo has escuchado. Hombre, te has puesto gocho. Hoy me estoy poniendo gocho de patatas. Pues hay gente que todavía dice, gocho, ¿qué es ponerse gocho? Hombre, pues hay que aterrizar. O sea, hay que tener un poco de conexión con todos los mundos posibles. Vale. ¿Tú te pasas mucho tiempo mirando, por ejemplo, redes y...? La verdad que poco, porque es verdad que el programa exige muchas horas de estar viendo muchas cosas por la tarde, sobre todo, que estén de actualidad. Pero bueno, sí que tienes ese momento de desconexión. ¿Cómo es eso, eh? Que la desconexión ya es ese momento en el que dices, bueno, voy a distraerme mirando los reels que me ofrece el Instagram. Y entonces tu desconexión, tu ocio mental, por lo menos a veces, depende o de un algoritmo o de una inteligencia artificial o de lo que sea. Pero es ese momento que dices, no voy a pensar, que tienes muchas veces, pues te vas a leer un libro o demás, pero también ese rato de, a ver el algoritmo que me propone hoy. Yo es que lo estoy dejando, Luis. ¿El Instagram? No, en general estoy dando a hacer cura de redes. ¿Y por qué? Porque me genera ansiedad. Me genera ansiedad, entonces yo estoy dejando. Prefiero que me entren otras cosas por el culo. Muy bien. Pues mira, aquí hay leche. Cuarta patata de a las bravas para Jesús Luis Astre. Porque si no te veo que te vas a venir arriba antes de tiempo. Ya he respondido a una pregunta. ¿Te has dado cuenta? Pero no figuraba entre las posibles dentro de las patatas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, es que creo que me habéis puesto a la primera como una de las que más. Entonces esto, que luego me voy a reír, ¿no? ¿Me estás diciendo? Entonces si fuera una entrevista, es como la... ¿Puedo darle ya al cacharro? No, todavía no. Oh, mierda. No puedes usar el comodín. ¿Se puede decir mierda? Perdón. Por supuesto. Pájate, si estamos diciendo cada cosa a la mierda, sería como... Yo no he dicho ningún taco. ¿Sabes qué? No creo que me riñamara. No, por favor. ¿Tú te acuerdas de un niño superdotado que se llamaba Carlos Blanco, que sabía en Crónicas Marcianas? Sí, hombre. Que sabía hablar 500 idiomas. Pero eso es mi infancia. Bueno, y Galindo. Carlos Blanco, yo le llegué a imitar en Andaya, en los 40 principales, y tenía una entrevista en la que basé después mis cosas, que decía un día, dice, bueno, yo es que leo 18 libros... Dice, con perdón de la expresión, 18 libros al día. O así. Digo, ¿con perdón de la expresión de qué? Hombre, hay que pedir perdón. Si tú lees... Si tú lees... Perdóname. Si tú lees 18 libros en un solo día, hay que pedir perdón. Y disolverse. La verdad es que sí, no sé qué mente cabe esto, pero bueno, claro. Bueno, este verano pasado hiciste una sustitución muy... Es que te salen... Pero, perdona, eh. Disculpa un segundo. Te salen, o sea, tú eres tú en una frase y a la frase siguiente eres otra persona y luego vuelves a ti, pero sin ningún tipo de esfuerzo. Nada. Hay gente que... Yo no sé cómo, por ejemplo, hay gente como Messi que juega al fútbol, o gente que compone música muy rápido o que pinta muy bien, y a mí me pasa con las voces. Pero es tremendo. Bueno. Es increíble. Todos tenemos nuestro don. Bueno. Estoy con la tuya. Ya te lo dije un día por el pasillo. Estoy con la tuya. No, 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 no. Y saldrá. Sí, de hecho he venido un poco temeroso. Pero si es que... Algún día saldrá. No, bueno, no, si es que no hay... Es plano, es plano. Es eso. No. Es plano. No eres plano, porque tienes entonaciones. Luego lo vamos a mostrar. Déjame hablar de tu sustitución de verano que hiciste el año pasado, sustituyendo magistralmente a Ángeles Barceló. Todo el mundo te alegó mucho. Incluso Jordi Évole puso este tuit al respecto. No sé si lo viste, me imagino que sí. Lo vi, lo vi. Entró por la puerta grande, pero el señorito José Luis Astre, el niño de Alcira... Por cierto, no soy de Alcira. Bueno, él es de Alberique, ya lo sé. Correcto, correcto. Alberique, sí, sí. Pero Alberique está en la comarca de Alcira, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien. Me he estudiado tu vida. Joder, ya lo veo, ¿eh? Bueno, pues se va por la puerta grande de Imaginarium. Después de darnos un verano de fantasía radiofónica, que sigan pasando estas cosas en el mundo de la comunicación, me emociona. Y José Luis Astre comentó nada, porque era el subido de la despedida. Bueno, muy amable, muy generosa. ¿Todo esto te compensa el hecho de levantarte a las tres de mañana en agosto? Hombre, los halagos son muy bonitos, pero eso no es lo que compensa. Compensa el hecho de que hay un momento en el que paras y dices, ostras, es que es el hoy por hoy. Porque, claro, es tanta la responsabilidad, tanto, en fin, todo lo que todo el mundo puede imaginar. Pero si hay un chispazo, que suele ser a veces, justo cuando estás a punto de dar las horas, voy a dar las ocho de la mañana, del hoy por hoy. Y a la vez que se siente todo el vértigo de, y yo siempre pienso, a ver, que no la caguemos hoy, que no la cague en algo, hay ese punto de decir, pues que te quiten lo bailado, ¿no? Estás pudiendo hacer el programa que has escuchado toda la vida. El programa que es la referencia en la radio. Y cuando me dejan estar ese rato, pues sí que hay ese momento, que no sé si es compensar o no, pero sí es ese momento de, te das cuenta. Y luego ya, pues, la rutina, el estrés y todo lo que implica ese programa hace que estés pensando en tantísimas cosas que de verdad no tienes tiempo más que esas pequeñas cosas. Hay que hablar tan bien. Hay que darle más picante, yo creo. Hablas tan bien. No, no, no. A la quinta, a la quinta. Vamos ya. Quinta patata para la cocina. He de decir que no he querido quitar, o sea, no he quitado nada, ¿eh? Estoy jugando limpio. He visto este programa en anteriores ediciones y hay gente que quita. Por tu bien, no lo quites porque es peor. ¿Esta es lo que es? Esta es una de las favoritas del programa. Es esa que tienes con el bote de plástico ahí en medio de la quinta. ¿Esta? ¿Esta lleva... ¿Puedo mirar? Por supuesto. Tienes todos los ingredientes detrás. Ha pasado todos los test de Hacienda, iba a decir. De Hacienda. De Hacienda también, ¿no? Esta es puñeterita, ¿eh? Esta está bien, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Pues nada. Habanero, dice. Sí. ¿Tú hiciste durante dos años radio deportiva, si no me equivoco, no? Sí, señor, la agradeía. Muy bien. Una de las mejores etapas de mi vida. Pues además has confesado que muchas noches te dormías escuchando a José Ramón de la Morena, ¿no? Vamos, totalmente. Pues José Ramón te va a hacer una pregunta hoy. Hombre, José Ramón. Hola, con Dios. ¿Qué tal estás, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, José Ramón. Pues muy emocionado de poder hablar contigo. Bueno, vuelvo a esta casa que tanto me ha dado, ¿verdad? Sí. Pero déjame un momento que saludo a los oyentes. Mientras encho un globo. Me la botillo. Es que tú no sabes la gente, pero anda que no he hecho un globo así. Querido oyente, tú que seguramente nos estés escuchando después de hacer la digestión, sacándote un paluego o cortándote las uñas con la parienta, bienvenidos a la pregunta que le voy a hacer al niño de Alcira. Tiene un nombre como torero, ¿eh? Que no me llaméis el niño de Alcira, que no soy de Alcira. El niño de Berique. Vale, de Albirique, Alberique. Elberique. Alberique. Ay, José Ramón, hombre. A ver, Sastre. Que llevamos 500 años y mil vacunas, como diría José María García. Es que quería decirte la pregunta por ahí. Ahí. ¿No has aprendido nada de mí o qué? Vamos, te lo digo porque ¿dónde está tu enemigo radiofónico? Ya. ¿No tienes...? ¿Por qué no te picas con el sustituto del programa de Herrera, por ejemplo? O sea, para llegar a algo en la radio, tienes que picarte. Ya. Pues porque no... Yo soy de los de... ¿No tienes ningún enemigo conocido? No. ¿No te cae nadie mal? Ni conocido ni espero desconocido. No. ¿Nadie te cae como el culo y no sabes por qué? ¿Has visto a alguien en la tele y ha dicho, este me cae fatal? Hombre, a ver, habiendo hecho información política hace unos años, José Ramón, pues tú entenderás que hay gente que te genera más simpatía y luego gente... ¿Sabes qué pasa? Que odiar es algo que exige mucho esfuerzo. Y si odias mucho a alguien, le estás dedicando una atención que no merece. Es mejor la indiferencia. O sea, es un bloqueo de esto de Twitter, ¿no? Tampoco. Si es que yo creo que no tengo a nadie bloqueado, ¿eh? No. Odiar, odiar es darle mucha importancia a alguien. Encima que habla redicho el tío, porque eso es como un titular muy bonito, pero yo odio, no es que odie, pero a las... ¿Redicho me has dicho? Me levanto y me voy, ¿eh? Redicho totalmente, de redichísimo. Y ahora los ha redicho. ¿Ha redicho? ¿Qué redicho? ¿Sabes lo que hago a los haters a veces? Que voy a hacer, que estoy a punto de hacer, estoy dando un spoiler. Hay muchos haters gratuitos en la red, estamos expuestos a la opinión pública, efectivamente. Y, ostras, las críticas constructivas molan, pero las que son dañinas de por sí, solo a hacer daño, voy a empezar a contestar, que lo sepan los haters, voy a empezar a contestar no. Pero, pero... No, no, para liberarlo, estoy hablando de esto con la psicóloga, para liberarte, es decir, eres un hijo de puta y no sé no sé cuántos. No. Yo ya he contestado ahí y ya se olvido. No. Y ya está. Y otra cosa. Pues es una opción. Si te lo comes, a lo mejor te sienta mal. Es que no me lo como, de verdad, ¿eh? Tú pasas de eso, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, me tomo en cuenta aquello que dicen, y tú te abstraes y no lees. Pues mira, no, no serías, o sea, no lees todo, pero sí, lees una gran cantidad de cosas. Y así como las buenas tampoco te tienen que hacer perder el mundo de vista, pues las malas, pues chico, es evidente que a todo el mundo no puedes gustar. Y es evidente también, hay mucha gente que critica, pues tienen sus razones y conviene leerlo. Pero esta gente que critica por odiar o que insulta y demás, bueno, pues chico, pues ya está. Pues hala. La vida aburrida de José Luis Saste sin haters. Bueno. No, no. Yo no he dicho que no tenga haters. No he dicho eso. De gente que me odia a mí, pues por supuesto que lo sabrá. Digo que odiar yo, pues qué pereza, chico. ¿Es aburrido eso? No, hombre, no. Es como Rafa Nadal dando la vuelta a las cosas cuando dice, bueno, realmente yo pues ahora que no estoy en el tema de los derechos humanos de Arabia, pero que tampoco he dicho que yo vaya a estar ahí. O sea, es como que dice... Pero ¿por qué doy la vuelta? Porque te digo, tú me preguntas, ¿a qué compañero, a qué persona que se dedica en tu profesión? Compañero no, más faltaba. No, hombre, hombre, pues odio a mucha gente. Pero no en el sentido de tener un enemigo. Enemigo, enemigo. Bueno, hay que creerse muy importante para tener enemigos, ¿eh? ¿José Rafa, te queda claro? Eso es lo que hace. Pero es que en tu época, José Ramón, pues era el combate con Butano y con José María García. Llámame por mi nombre. Es verdad, José María. Es verdad, es verdad. Absolutamente. No he estado bien, no he estado bien. Irrespetuoso. No he estado bien. Con todas las letras. A, B, S, O, L, U, T, A, M, N, T. Absolutamente. Tiene razón, tiene razón. No ha venido a cuento, don José María, y discúlpenme. Si te está oyendo. No, ya se llama, pues tío me ha hecho la cruz. Me va a tirar un vaso de agua como se lo tiró a Mercedes Milagos. Ustras, es verdad. Claro, pues eso. Te estoy desmontando las preguntas. No, estoy cómodo charlando contigo. Lo que pasa es que no te estoy viendo sufrir mucho. Entonces creo que vamos a entrar ya en la sexta patata. Es que sufro más. Por las preguntas, estoy más, ¿sabes qué pasa? Estoy tan nervioso por lo que me puedas preguntar, que por lo que me pueda haber puesto aquí Pedro para comer. Sexta patata. Para los astres. Si estoy siendo bastante amable, yo creo, ¿no? ¿Qué sería? Uy, pero impones. Sexta, joder. Impones, impones. No me ha dicho nunca nadie esto, que impongo. Poder es que soy serio a la distancia, ¿no? Impones, eres muy serio. Tendría que empezar a relajarme un poquito, yo creo. Como tú ahora. Estás relajando el esfínter. Pero esta chica es la de... Hay una chica en la portada de La Salsa, digamos. Sí. Una chica, un dibujo. No, una señora que es la señora de... ¿Cómo se llama? El White Lotus. Sí, sí. Jennifer Coolidge se llama la actriz. No sé cómo se llama. Por el Coolidge. Por el Coolidge. Sí, parece ella. Que es una actriz maravillosa, por cierto. Qué buena serie esa. Buenísima. ¿Cuál es tu serie favorita, Raúl? Pues veo poco últimamente, pero he visto una en Filming que se llama La Orquesta Danesa. Está muy bien. Vale. Pues me la apunto, me la apunto. Sí. He visto La Suciedad de la Nieve en tramos. No, he visto, miento. No la he visto. He visto cinco minutos, diez y cinco. Bebe, bebe. O sea, estoy en La Suciedad de la Nieve por quince minutos de película y me quedan dos horas. ¿Y bien? ¿Bien? Muy bien. Vale. Los quince minutos maravilloso, pero me quedan dos horas de película todavía. Yo no la he visto aún, no la he visto. Bueno, qué bien. Qué bien, ahí está picando ya. Muy bien, ¿no? Vale. Es que ha traído una bebida refrescante de cola. Sí. Porque no bebe leche, pero él sabrá lo que hace para calmar. Bueno, después de haber recorrido tan... Y es verdad que es peor, ¿eh? Cuando creáis procedente a hacer un primer plano de su cara, hacedlo, ¿eh? No, ahora no, Pablo. Realización libre, Pablo, por favor, aquí tú mandas. Ahora no. Ahí está, ahí está. Qué cabrón. Espera a ver si se te bañan las gafas. No, ahora estoy bien, ¿eh? Vale. Bueno, te has recorrido tanto tiempo durante tanto tiempo los pasillos del Congreso... Dios mío, ahora me voy a estar viendo. Debes tener muchos cotillos políticos, ¿no, José Luis? Por ejemplo, te he escuchado en una ocasión comentar que los presidentes tienen en Moncloa un botón debajo de sus pies. Sí. El botón como no del pánico, sino de hemos terminado lo que estoy haciendo ahora, que entre alguien y me saque esta persona de mi lado. No quiere hablar porque estás sufriendo. La larga la anécdota, Raúl. No, 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 no. No, ¿quieres ampliar el puñetero plano, Pablo? La gente que está escuchando el programa no conocerá a Pablo. Pablo es nuestro técnico. Pero ¿cómo no va a conocer a Pablo Palacios? Si a Pablo Palacios lo paran por la calle. Y saluda, ¿no? Como tú, que vas pidiendo perdón. Yo voy pidiendo perdón. Lo he escuchado también algún día. Sí, yo pido perdón todo el rato. Bueno, lo del tema del botón del pie de los presidentes. Sí. ¿Lo contaste... ¿Lo pediste tú para el estudio de la radio, esto? No, no, no. Vale, no lo has pedido. No. O sea, ¿tú cómo sabes que los presidentes tiran un botón, para empezar? Porque he estado allí. Vale. ¿Y lo has accionado tú? No, no, no. En la radio tú no lo has pedido. No. Si tuvieras uno, ¿con qué entrevistado o entrevistada lo hubieras pedido? Para tenerlo por si acaso. Para tenerlo por si acaso. O lo pedirías. A lo mejor recuerdas alguna entrevista que se te hizo bola y dijiste, ostras, con esta entrevista o ya dijiste, no puedo sacar más carnaza de aquí, no me está dando... Recuerdo una entrevista que se le hizo bola más a la persona que me quiso colgar un par de veces en la antena. Fue una situación un poco incómoda. Pero yo vi que ella estaba pulsando el botón. Varias veces, pero yo seguía. No se puede decir el nombre. Sí. ¿A qué personaje, con qué personaje me gustaría tener el botón por si se complica la cosa de, bueno, pues hasta aquí la entrevista? Es que, mira, te iba a decir, pues por ejemplo Netanyahu, pero creo que no porque si... Por lo que sea no se pone ahora el teléfono. Ahora no se pone el teléfono. Pero si lo tienes es porque... Cuando tú pides una entrevista es porque quieres llegar hasta el final. O sea, el botón tiene que ser para... Ya me sabe más porque te la estoy volviendo a devolver. Pero es que es así. Oño, si yo he pedido una entrevista, pues será porque quiero saber todas las cosas de este señor o de esta señora. Pero tú no puedes predecir todo. A lo mejor la entrevista está muy pescada. Bueno, pues si va mal, pues chico, pues es un reto de la entrevista. Es el riesgo de la entrevista. Una de las cosas que más... Dios mío, la patata brava. Una de las cosas que más... Pero era peor el agua, ¿eh? Era peor el agua que la Coca-Cola. Es increíble porque está enlazando... Igual que dices tú los dos personajes que entran y salen en mí, tú estás enlazando perfectamente la conversación de la patata, la conversación de la pregunta con... Ay, Dios mío, qué dolor. Ay. No me seas como Francino que estaba describiendo el dolor cuando vino. Decía, vaya, me está picando mucho esta patata. Me está ardiendo la boca, pero digo, pues no estás... No, no. No está nada afectado. O sea, ahora puedo articular. No sé si estoy viendo estas dos que me quedan, si seré capaz de decir algo. Entonces voy a decir ahora todo lo que pueda. Os quiero mucho, niños. Te estaba diciendo las entrevistas. Entonces, si va mal, pues es uno de los géneros con más riesgo. Yo diría que el que más cuando estás haciendo radio en directo porque no sabes el entrevistado por dónde te va a salir. O sea que no pedirías este botón. Yo no imagino ahora con qué persona pediría el botón. Por eso es que cuando... ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú haces la entrevista, tú puedes decidir cuándo se acaba. Entonces, no... Pues Raúl, pero muchas gracias y hasta la próxima. Y ya has pulsado el botón. Suerte que este programa lo presento yo y no puedo acabar la entrevista así. Ahora mismo, quedando patatas todavía. No, pero tú podrías decir... Bueno, Sastre, no has cumplido las expectativas. Te levantas y te vas. De momento estás aguantando bien. Me estás sorprendiendo bastante. Gracias. ¿Algún cotidio que se pueda contar de los pasillos? En el pasillo la gente después es... No sé. Algo. No sé. ¿Le has puesto la zancadilla a alguien por error? Yo qué sé. Mira, yo no sé cómo será ahora el día a día del Congreso porque ya no estoy. Voy a veces, pero no... Muy, muy poco. Entonces no te puedo decir. Yo sí te puedo decir de mi época que había en general muy buen ambiente en los pasillos. Esto que dicen de... Se ve cierta camaradería entre... Es verdad que todavía el Congreso era la legislatura de, yo creo, 2015, 2017. Aquellas que, bueno, fracasaban, que hubo que repetir las elecciones. La tensión política quizás se trasladaba más al Parlamento de Cataluña. No era tanto así en los pasillos del Congreso. Entonces yo vi... Yo el recuerdo que tengo era de muy buen rollo. Pero ya no tanto entre los partidos, sino sobre todo entre los compañeros periodistas de distintos medios que hay cierta cooperativismo en el sentido de, pues, oye, te has perdido este corrillo o porque, claro, no llegas a todo. El Congreso da, en los días muy agitados, da muchísima información, ¿no? Y no llegas a todas partes. Entonces entre los compañeros sí que hay muy buena... Hay mucha ayuda. Entre los políticos, pues mucho menos... Mucha menos tensión. Es decir, los políticos tienen más el clima social en los pasillos que en el hemiciclo, que es para donde reservan el clima político o la estrategia política. Podría ser al revés, un poquito. Podría ser al revés. Es que estaba pensando, dándote tú un abrazo con Javier Negre, por ejemplo, en los pasillos del Congreso. Yo, fíjate, esto no lo veo. Una cosa es que no haya... En fin, una enemistad... No, 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 no hay que forzar. Otra cosa es que haya... Pues ya está, no hay que forzar. No fluye, no fluye. Tú además viste a Mariano Rajoy salir vio de un restaurante. Eso es una imagen impagable. Efectivamente, lo pude narrar en la radio. Nunca nadie me habría dicho que yo acabaría narrando la salida de un restaurante de Mariano Rajoy. Pero así fue. Las curvas del periodismo. Cosas, en fin, que pasan en la vida. Es decir, yo... ¿Qué cena aquella es, señor Rajoy? Bueno, fue una comida más bien. Bueno, fue una comida que acabó la hora de cenar. Eso, eso. Le recordaré, porque claro... A usted se le fueron las horas, por lo que sea, ¿eh? Se me fueron y ya cuando llegué me dijeron que te han hecho una emoción. Y nos gobernó un bolso. ¿Se acuerda de aquello, presidente? Nos gobernó un bolso. Sí, efectivamente. Allí estaba. Pero era de buena marca. Hombre, claro. Por lo menos. Ostras, es que le echo de menos un poco a Rajoy. Sí, ¿eh? Le echo de menos. Como personaje le echo de menos. Ya. Es que ahí... Y luego dan cortes que son los cortes de voz con los que tú trabajas. Pues claro, Rajoy era un personaje que daba unos cortes de voz que solo el corte ya te sobraba la pieza. Montoro. Montoro era otra persona... Oye, otro sí, era igual, sí, imagínate. Que daba... La risa de Montoro, con esa risa, yo he hecho crónicas y crónicas de los presupuestos, porque con esa risa se explica todo. La risa de un ministro de Hacienda es lo que define un país. Gran desastre, otra vez. Otro titular que nos acabas de dejar. Bueno, gracias. Nada. La antesala de la séptima patata. Ahora sí que... Ahora sí que ya... Ahora me estoy arrepintiendo de haber comido antes, ¿eh? Yo he venido fuerte pensando... Deja el estómago lleno. No puede ser esto, ¿no? ¿Por qué? Va para adentro. ¿Sí? Nada, coño. Te he dejado que salivaras. Yo ya bebo leche, ¿eh? Ah, pero yo no tengo... Yo tengo vaso para la leche. Claro. No, hombre, es que... Dos vasos, ¿qué pasa? ¿No puedes poner un tercero, Pedro? ¿Qué pasa? ¿Por qué te sale tanto gallego ahora? Atención. En la boca de Sastre están pasando cosas. Es que ya no sé si me pica esta patata, Dios mío. O me pica la acumulación de todas las anteriores. Sí creo que la lengua ya tiene una vida... Mi lengua ya no forma parte de mí. Como la mía, es decir... Pues ya somos dos. Tía. ¿Y ahora no tienes que hablar tú? ¿O tienes que dejar un primer plano? No, me quiero regodear un poco en esto ya, por fin. Dios mío, pero es de llorar, ¿eh? Está llorando, por fin, Chumi. Está llorando. Sastre. Lo que no hemos conseguido. Estoy llorando por ti. Lo que no ha conseguido el poro y la antena. Nosotros estamos haciendo llorar a Sastre. Dios mío. ¿Pero esta de qué es? Me duele más. No, la última. La última no puede ser peor que esto, ¿eh? ¿Qué hijos de la gran puta? O hijos puteros, o como se diga. Bien. Esto no hay que decirlo. Sastre. Esto está mal dicho, pero Dios mío, no puedo hablar. Me pica el cerebro. Pues yo creo que ahora te podías poner la prueba para hacer una editorial, pero no adelantemos acontecimientos. No me pidas, no me pidas. Dios mío. Ahora sé lo que hacen los actores. Claro. Cuando tiene una escena de... Se ha muerto alguien. Joder, se ha muerto mi boca entera. Sé pocas cosas de tu vida personal porque eres bastante hermético en este sentido. ¿No te está dando cuenta que soy muy hermético? ¿Que te doy la vuelta a todas las preguntas? Bueno, sé que eres muy fan de Albert Camus. Sí, señor. Camus particularmente no me hace mucha gracia. Por favor. Es que tenía que soltar el chiste, solo esto. Me gustaría indagar en el tema este importante que te pones... Pero tengo que hablar de Albert Camus. Ahora a mí... Ah, vale, vale. Bueno, si quieres sí, pero que no es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto se pasa esto? Un par de días. Gracias, Pedro, que entra con más... Gracias, Pedro. Tú eres el que ha puesto esto, ¿no? Sí. Ahora luego te cuento unas cosas. ¿Te despiertas a las 3.04 de la mañana? Sí, señor. ¿Cómo es esto? ¿Por qué a las 3.04 algo que se puede... O sea, ¿qué te pasa con esta hora? Algo que se pueda contar, me refiero. ¿Por qué? ¿Estás bien? No, no estoy bien. A ver. Te puedo hacer un inciso antes de la pregunta. Mira, yo me levanto a las 6 y 12. Ah, ¿entonces? Pero por una razón, porque los números suman 9. Y esto ya lo he contado alguna vez aquí, que tengo un pequeño talk con el tema de los nueves. El 9 es mi número favorito y necesito que la alarma suene en números que acaban en 9. Si me levanto a las 6 y 12, 6 y 21, 7 y 0 2, 8 y 0 1, en fin, así. ¿Tú por qué a las 3.04? Pues porque el taxi sale desde mi casa a las 3 y 20, para estar en la radio, en Gran Vía, a las 3 y media. Entonces calculo, desde las 3 y 20 hacia atrás, cuántos minutos exactos necesito, si todo va bien, para no perder ni un segundo. O sea, para dormir todo lo que puedo, aunque es mentira, ahora te lo voy a contar, con la ducha, hacerme el café, prepararme, vestirme y venirme. ¿Por qué es mentira? Porque al tener este horario, en estas 5 temporadas que llevamos en este horario, mi sueño no se ha regulado nunca. Entonces es muy raro que yo duerma del tirón. ¿Qué me pasa? Que por miedo a dormirme... Está bebiendo leche. Por miedo a dormirme... Dios mío, se me van las ideas. Entonces, me voy desvelando durante la noche varias veces. Y cometo el error, que Ángels me riñe todo el rato, porque cuando llego por la mañana, lo primero que nos decimos es, ¿cómo habéis dormido? Entonces Ángels me dice, ¿pero por qué miras el móvil? Y es verdad, cometo el error de mirar el móvil. Al mirar el móvil, ya la cabeza dice, ups, porque veo todas las alertas de informativas de última, los que ha venido, y digo, esto para mañana. Ponte en inactividad, ¿cómo hago yo ahora? Desde las X que te acuestes, inactividad, tiempo de uso cero, las notificaciones fuera. Ya, pero... Que ya sé que tu trabajo en este momento lo requiere, pero a las dos, que veas un mensaje a las dos, no significa que vayas a estar igual enterado si te despiertas a las tres. Tienes toda la razón, pero explícase hola a mi cabeza. No ahora, porque mi cabeza en este momento están pasando bolas de esas del oeste. ¿Y por qué no haces una entrevista así? El próximo día hazla así. Pero es que así no se puede, ¿eh? ¿Cómo? O sea, en este momento, de verdad, no se puede hacer una entrevista. O sea, lo que estás haciendo conmigo, esto está en algún capítulo del Código Penal. Tú no puedes pedirle a alguien que tiene la boca así, que te conteste a nada. ¿Me podéis decir, por favor, chicos, es que me está recordando, ¿quién vino a la entrevista de las ramas diciendo, o creyendo que esto era una entrevista picante, entre comillas? ¿Esto quién fue? ¿Picante del folleteo? No, no, claro, que eran como preguntas picantonas, picantes. Es que algún invitado, no sé quién fue. Valeria Arroz puede ser, sí, y Pepón Nieto también, yo creo. Que Pepón Nieto nunca ha llegado a entrevistarse aquí porque se sentó, dijo, no puedo comer picante, tengo una hernia de llato, me voy. Y así fue. Claro, es que esto yo no sé cuántos días voy a acordarme de ti. Lo bueno de esto es que yo voy a preservar la admiración hacia ti y todo el odio lo enfocaré hacia Pedro. ¿Te parece? Una decisión súper, súper equilibrada. Vamos con la octava patata. Última patata de las ramas. ¿En serio? Mira, lo estoy moqueando. Tío, pero esto es... ¿Pero esto lo consultáis con un médico antes? ¿Y si algún día se os muere alguien aquí, qué? ¿Sabes con quién lo consulté yo? Me dijeron, ¿no? Con el doctor Edgar. Pero este creo que no hace... No, no, no. Yo la de atún. ¿Qué tal? Es que como la ha sido la penúltima, la que... No, la... ¿Cómo es la que va antes de la última? La penúltima. Es que además te hace moquear. Esto es indignante. Pero ¿qué tipo de programa es este? Oye, que esto es la cadena SER, ¿eh? Entonces no lo podéis hacer así como así. Aquí, aquí... Aquí hay un prestigio, ¿eh? Esto tiene una solera. La cadena SER resiliente en este caso. Joder, macho. Ser un poquito mamones. Pero ser, vamos, totalmente. Sastre, estoy trabajando en tu invitación. No, 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 no. Por ahora tengo una cosa que la he llamado la pausastre, que es una mínima pausa que haces siempre al final de tus editoriales, que me hace mucha gracia. Oye, estás contando como algo y de repente te quedas así y haces. Y esto es lo que nos viene de ahora en adelante. Estoy en esta franja. Estoy trabajando en tu voz como... Me das pavor. Bueno, menos mal que no te digas. ¿Cómo va primero? Primero, primero trabajas los giros y luego el tono. Claro, primero trabajo la voz. Si tengo la voz, ya tengo un 70% de seguridad en mí mismo. Y luego los gestitos. Vale. Y las subidas, bajadas, lo que vas variando, tu frecuencia. Pues eso. Es un trabajo de enfermo. ¿Me prometes que lo tuyo picaba como lo mío? ¿Y con qué dignidad lo estás haciendo? Porque yo estoy haciendo este programa desde hace dos temporadas. Este es el programa, no sé si el 21 de esta temporada. Y ya voy como un poco inmunizado, pero a mí me está ardiendo la boca también. Joder. Bueno, está feo decir que estoy currando tu invitación y decir que lo que tengo son tus pausas, o sea, tus silencios. Que eso queda muy mal. Pero lo que sí que me he fijado en que en tus editoriales hay más cortes de audio que palabras tuyas. Me gusta mucho. Puede ser. Son muy icónicos y te propongo terminar este reto. Pero yo ahora no estoy para probar nada. Con un editorial junto a mí, tú vas a hacer de ti, tú vas a hacer desastre. Pero si yo no tengo voz. Bueno, ahí lo tienes y yo voy a hacer los cortes de audio y los hago yo. ¿Vale? Vale, pero espérate, espérate porque tengo que beber. Venga, está bebiendo bebida refrescante con sus dos vasos de leche. ¿Va a hacer ahí un menjunje? Sí, he bebido leche, agua y bebida refrescante para que no decir que es... Ya si te bebes un poquito de leche condensada y de un poquito a lo mejor de gazpacho. Perfecto. ¿Hay que darle ahora o no hace falta? No, no, tranquilo, no hace falta. Vamos a poner la sintonía y comenzamos con este editorial especial a las bravas de José Luis Astre. En la cadena SER Hoy por hoy Con José Luis Astre Esta mañana han saltado todas las alarmas La burbuja de los podcasts ha estallado El gobierno ha declarado oficialmente que ya no hay espacio para más podcasts Así lo ha confirmado el presidente Ya no hay más espacio para más podcasts A lo que el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo ha respondido que es penoso que el gobierno permita que esto ocurra Aunque él nunca ha tenido un podcast porque no ha querido Nunca he tenido un podcast porque no he querido Precisamente sobre este tema la vicepresidenta Yolanda Díaz ya nos dio en exclusiva para la SER Un dato Un dato Vox, en un tono sorprendentemente conciliador, ha declarado lo siguiente Perdón, la calidad del sonido no es muy buena Porque nos llega desde el siglo pasado En definitiva, en este sector se va todo a la mierda ¡A la mierda! En otras palabras, al carajo Pero oye, no me parece mal del todo El propio José Luis Sastre ha querido cerrar este asunto De la manera más clara posible Por el culo Es... muy bien ¡Qué cabrón! Echa la pausita al final, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Y este último corte ha sido un ejemplo de cómo tergiversar desde los medios de comunicación Muy bien, ¿cómo te has sentido al hacerlo desde este programa por primera vez así? ¿Sabes qué pasa? Que no soy consciente de nada de lo que acabo de leer He leído con la mayor profesionalidad de la que he sido capaz Pero en realidad estoy... estoy intentando pensar cuántas horas... ¿Cuántas horas voy a tardar en recuperar mi voz y mi boca? No sabía que había tanto hijo de puta en esta empresa ¡José Luis Sastre acaba de terminar el reto de las grabas! Por el culo Gracias Muy bien Y... en este caso la medalla te la voy a poner no por ahí, sino por la cabeza Muy bien Van a dar fe de que perteneces a nuestro Hall of Flame ¡Y que estás vivo! ¡Vamos! Puedes bailar conmigo, arquear las manos Venga, va Pero si no tengo yo ya para arquear nada Raúl, si habéis acabado conmigo Dios mío, la tarde que me espera a tú Menos mal que espero que no te hayas colocado en ninguna reunión ni nada interesante Que además tienes tiempo para recuperarte Que mañana el programa es a las 6 de la mañana Sí, sí, pero hay que llegar prontito a la radio, ¿eh? Mira, mañana te puedes permitir un lujo y no despertarte a las 3.04 Sino a las 3 y 12, por ejemplo No, no, porque llego tarde Voy a irme tomando unas pastillas Pues Luis, eh... bueno Ha sido un placer Es que ahora me pica hasta el alma, X, Dios mío Te pica hasta el alma Ha sido un honor putearte y... Oye, gracias Te diría que me invitaras cuando quieras, pero no se te ocurra Vale Hoy por hoy, estás bien Hoy por hoy, estoy perfecto Mañana, ya veremos Hasta el próximo a las grabas Adiós Adiós